FLECHA VERDE CUMPLE CON EL ÚLTIMO DESEO DE SU PADRE FALLECIDO NO ME NO BIEN PORQUE ME LE DUDE MI SALUDO COMO MIERDA ME LE DUDE MI SALUDO COMO ERA NO 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 ESTO NO PUEDE SER HOLA COMANDO BINEME ALIGRONO PARA LO QUE ME CONOCE ESE CLAVIO Y PARA LO QUE NO ME CONOCE TAMBIÉN ME LLEAMO CLAVIO HOY SI, HOY TAMÓ ACA CON NOSTRO MARTE INJUXTING Y BUENO LA VERDAD QUE GRACIAS POR EL APOYO QUE ME VAN CADA DÍA Y BUENO NADA HOY VAMOS A ESTAR JUGANDO CON ARROW creo que ya tomo la misión 90 son 300 así que lo queda como 21 personajes más todavía 21 martes y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día y bueno, sin más preámbulos vamos a empezar con esta hermosa serie de los martes Injustice en el capítulo anterior jugamos con Deathstroke y bueno, la verdad que misión 81 así que lo quedan 22 personajes por jugar pero bueno, misión 81 la autora de Star misiones, vale, vamos a ver que es lo que sucede a ver a ver, a ver Green Aron encontró de casualidad el libro negro de nombre de su padre, con la lista en mano Green Aron se dispone a cumplir con el último deseo de su padre ¿cuál deseo? ¿cuál deseo? no eres aquí vamos ah, uno quiere entrenar antes de cumplir todas las misiones bueno, todas esas boludeces boludeces que no son boludeces de que tenemos que tocar todos los botones ahí se ve como y qué pasó a ver no sé cómo hice para... era un quilombo, no sé cómo lo hice a ver vale, vea me culo del puto vale malísimo 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 el let's cry de Aron malísimo pero bueno, está bien a ver muy simple muy simple pero bueno, está bien qué le vamos a hacer a ver la autora de Star misiones Lex la justicia viene por ti buena suerte con eso hora de tachar de la vista del nombre del ex te he cegado una granada relámpago 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 acabo con él mientras tu visión está vale oh, qué feo jugar así boludo, qué feo jugar así le pusieron como 20 filtros boludo a ver bueno, cálmate cálmate un poquito no me hace ningún combo boludo eso que recién eso que recién hice la primera misión a ver bueno, cálmate calmados cálmate que te calme un poquito te de ahí a ver muy bien perfecto más o menos más o menos bueno, para hacer el X-Ray tengo que tratar de estar un poquito alejado no al lado pero bueno, está bien a ver encima que el X-Ray debe ser malísimo con estas con estas visiones más mala debe ser a ver no pegame, pegame porque yo no voy a perder el X-Ray por una estupidez pegame, tranquilo ganame esta batalla vale, bien ah, igual me sacó energía pero bueno si sabía usaba el poder pero bueno está bien bueno el X-Ray no la puedo hacer porque se me fue toda la la barra del X-Ray pero bueno no voy a estar perdiendo para hacer esa recule ¿no? pero igual como me está ganando es posible que me gane así que vamos a hacer lo posible a ver a ver si podemos bueno la R-Glotro siniestro aquaman no la cancelé no la cancelé R ahora jugamos con siniestro con siniestro vale, bien si no sabe quién es siniestro ahora con la nación lo va a saber a ver apunta y dispara Aarón rastreó oh minijuegos cagamos que sea fácil Aarón rastreó no que no sea fácil sino que que me anden bien los Josting que te viene programado el juego para el PC Aarón rastreó a un grupo de policía corrupto de la lista dispara a la fecha correcta ok muy lento me parece que ahora se van a venir rápido dos veces tengo que hacer ¿dónde estás? dos veces tengo que hacer el combo pueden correr un poquito más rápido te digo yo ¿no? le di dos veces dos veces le di no ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser posible? bueno vamos a tratar de hacerlo rápido tirarlo a ver total tenemos fecha limitada creo así que yo soy friki 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 yo soy friki yo soy friki yo soy friki ufff ufff dios mio que difícil fue ese el anteultimo boludo ah vale la policia de arriba ah bueno ok no va en una lista va cambiando bueno esta bien me gusta a ver vamos a ver el rey del mar aquaman como hacer para respirar debajo del agua o hablar debajo del agua no tengo ni idea pero bueno esta bien a aquaman le levantaron el cerebro perdon a aquaman le lavaron el cerebro y solo green arrow puede detenerlo mientras este debajo del agua tus movimientos seran mas lentos obviamente como puede respirar debajo del agua no tengo ni idea pero bueno supongo que tengo a ver vamos a tratar de vencerlo con calma solo quería ser maldito insecto quería hacerlo yo vamos como puede hablar debajo del agua no tengo idea como puede que haya fuego debajo del agua tampoco no tengo idea pero bueno es fuego a prueba de agua pero bueno a ver hemos ganado un round sin darme cuenta pero vale me gusta Aaron me gusta Aaron me gusta Aaron me acotumbrarme a ese actor yo estoy acostumbrado a el Aaron de Smallwing eh de Aaron osea que en el azar de losama French a Verde es lo mismo en inglés pero bueno a ver vamos a pelear con cualquiera porque la verdad que no se contra quien vamos a estar luchando permiso voy a beber agua que punteria 85 del pico sabe mejor eh vale vale intenta detenerme eh Merlin hace que ahora mantenga oprimido 2 para dispararle cada disparo está afectado en el viento cuanto más osea lo mismo que Deathstroke este es para ti como debe ser ah está más lejos eh otro más vale yo soy freaky 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 yo soy freaky freaky yo soy freaky ... Yo soy yo soy Fiki Yo soy Fiki Yo soy Fiki Yo soy Fiki Voy a morir Yo soy Fiki Yo soy Fiki Yo soy Fiki Me cambian el viento, no sé cómo se cambia el viento Si vos me decís que el viento hay un porcentaje Ah, claro Ahora entiendo No es el tiempo Es la fuerza O sea que con este me paso de largo Vale Yo pensé que era el tiempo, boludo No, mirá boludo Bueno, listo Hemos perdido, pero ahora lo vamos a ganar Ahora más o menos cuando diga 40 Vamos a tirarle más o menos Un poquito más de la mitad Como para ver cómo irá el viento Y si vemos que hice un 60 Tiramos todo Yo pensé que era el tiempo, boludo Bueno, dale 98 98 Así que lo voy a tener que darle con todo Bueno, 66 66 A ver No, me fui a la mierda Bueno Ya aprendimos Ya aprendimos Aprendimos, listo Ya está Con este vamos a estar ganando Solamente hay que calcular Ver el oponente Como juega Y nosotros Bueno Este es para ti Más, 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 más 80 lo tiene que dar todo Si no, no llega Si dice 80 lo tiene que dar con todo Aquí viene Ahí, ahí me gustó Te digo Ay, por un poquitito 47 No, se pasó largo O no Se pasó un poquito de largo 97 Tengo que darle con todo Ahí Bien, 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 bien Aprendimos Aprendimos tarde Pero aprendimos En el capítulo anterior con Destro fue al azar, bueno Me la dio, 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 me la dio 78 Eh, ¿cuándo me pegó el lodo? ¿Cuándo me pegó el lodo ese? Pero bueno, a ver Vamos a tratar de repuntar Ah, te las puedo creer No me la dio, no me la dio A ver Bien No, me la puso, me la puso Vale, listo, listo, listo Ya está, ya está Que no panda el cúnico, eh Como dijo el chapulín colorado Que no panda el cúnico Que Vamos a tratar de hacer esto posible A ver Listo, 77 Vale Casi Completo, pero no completo Ahí Bien Bien La tercera es la vencida Me pueden derrotar una vez Dos veces, pero nunca una tercera vez Así que vamos poniendo las pilas ¿Eh? No pasa nada Me combina esa flecha Por favor Por favor No me falles Bien, bien Hemos ganado No sé cuánto, no sé, como ustedes lo habrán visto No sé si hubo corte o adelanto Pero, estuvo bien, estuvo bien, estuvo, pasaba, estuvo bien ¡Ola la! ¡Slide and Mouth! Con mucha habilidad Recolectar los cilindros de color ¡Mueve ratón! ¡Se caerá! ¡Slide and Mouth! Es de Vitoys ¡Abre bien! Dentista bromista, queremos jugar Con Play-Doh sus dientes, vas a moldear Muelas picadas, hay que taladrar Rodando unos brackets, vas a crear Miles de sonrisas, te vas a llevar ¡Es el Dentista Bromista de Play-Doh! ¡Te va a encantar! De Hasbro Hasta que me di cuenta El viento, boludo Pensé que era el reloj, boludo Que iba bajando Pero no, nada que ver ¡Fuera de mi camino! O primero el botón es correcto para Detener a los soldados robóticos Esta fuerza de élite protege a los que Aparecen en el libro negro Detén al menos trece robots Uh, son robots Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lopete, yo Son trece, son trece ¡No lo veo, boludo! A ver Más de dos o más de tres veces no lo he visto ¿Eh? Y hasta Aparte de son los controles Tampoco Estoy apretando bien Ese arriba lo hice bien ¡Ese lo hice bien! Ese también lo hice bien, boludo Justo está mi cámara ahí No sé si ustedes lo pudieron ver o no Ya me aparecen ahí arriba, boludo No, hemos perdido Hay que jugar tranquilo Hay que jugar tranquilo A prender los movimientos ¿Por qué aparecen ahí? Justo está mi cámara, boludo O sea, también Yo, cuando juego no está mi cámara Pero... Si me acuerdo Si me acuerdo en la edición Lo voy a bajar un poco, eh Si no hay que lo grabar así por encima Encima, a todo eso tengo la capturadora Ahí arriba, justo ahí me hice 20 minutos 47 segundos Que ustedes lo van a estar viendo más por la intro Y esas cosas así Pero bueno, a ver Vamos a jugar tranquilo Total, me da tiempo Para pensar un poco Bueno Un poquito nomás No mucho Son 13 que tengo que aniquilar Llego un mensaje, eh El peor momento Pero bueno 7 más, 7 más, por favor Vamos a tratar de hacer lo posible No 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 Puede ser Bueno Calma, calma, que no panda el cúnico Me pueden derrotar dos veces Pero nunca una tercera vez A ver Fuera de mi camino Bueno, no Ahora sí, ahora sí Lo tengo todo Vale Vale Ay, me coqué Vale, bien Sonríe Este es para ti Y este es para ti Insecto Estamos, estamos No Cuando estaba, puede ser que estaba muy bien Me empieza a dar todo A ver Lo bueno que me da bastante tiempo Como para pensar un poco No 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 Ahora Pero A ver En que misión estamos A todo esto Estamos Bastante tiempo de grabación Ya Misión 87 Vale Ok Este lugar Se cae a pedazos Uy ¿Esta quién es? Frost Frost Ah sí, Killer Frost Frost No es de Mortal Kombat Frost Killer Frost La número 6 En el libro Negro Causó Un derrumbe En la vaticuela En la vaticuela Se cuidó eso con los ataques Y las Ok Frost No era No era Mortal Kombat ¿Pero? Sé que acá también está No me acuerdo si está Scorpion O Sub-Zero Pero está en modo arcade Nunca lo he jugado Pero sí lo he visto ahí De selección de personaje Pero bueno A ver Bueno, tenemos una barra de vida Cada uno Y tenemos 10 minutos Eh 10 segundos Ah Me ganó por un poquito Bien Le gané el pedo te digo No Y porque el tiempo se detuvo Si no Hubiera perdido Ahora tengo que pelear contra Siniestro Bane Y el otro supongo que debe ser el Excluitor Como todos los jefes finales A ver A ver 88 Sigues tú Téngame miedo De acuerdo con la lista Green Arrow Ahora tiene que darle fin a Siniestro Durante el transcurso de la pelea Seguirá siendo más poderoso A la mierda Bueno, sí Es siniestro Es lógico que va a ser más fuerte Ok Tengo una silla Vale Me gustan estos juegos Si me gustan Pero Los minijuegos A veces como que no me gustan mucho No tengo una idea Como que no Tengo miedo de que me pase Como me pasó Con Con Shazam Eh Que era cualquier cosa Los controles Pero bueno A ver Me tengo que matar Porque si no Se me va a complicar la cosa No me va a ganar Morirás gritando No 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 En realidad Como siempre Con Harley Quinn Hemos ganado Esa batalla Si Vale Bien, hemos ganado Llega hasta el nivel 36 Vale, bien Hemos subido el nivel A ver Próxima misión Nos queda Vayne Y nos queda otro más Que el otro más No vi No vi No vi quién era Lo quedan Vayne Y otro más Supongo que vamos a estar Planando contra Vayne Ahora Eh, me cambió de traje Boló A medida que van cayendo Las rocas Corre hasta donde Van A impactar Ir para hacia arriba Para Destruirla Ok Nah Como hago eso Es imposible Es imposible No sé si tengo que No sé si voy a perder Ah no, tengo tiempo Tengo tiempo O sea, no es con todo Pero sí tengo que Dame prisa Eh, si lo rompo con la cabeza Si lo rompo con la cabeza No cuenta como uno Vale, hasta que Vale Lo bueno es que va lento Eso está bueno Nos queda cinco Dudo mucho de poder hacerlo ahora Ahora No sé si es que Es que me va a dar Ah, lo queda Uno No pasa nada ¿Qué traje? Va a ser más Romi Hu, ¿no? Eso Bueno, a ver Bueno, listo, ya está con esto, ya no vamos a ganar, porque... Me pasé de largo... Vale, bien... Estamos jugando bien, eh... Ahora es el momento cuando empiezo a jugar mal... Por hablar... Pero bueno, a ver... ¿A dónde tiré esa flecha, me puede decir? Hemos ganado... Si... Sucede... Con una teya, con una teya me conformo... Pero bueno, fue fácil, fue fácil... Si vos me decís que el techo... Tiene... Un límite de 3 o 5 golpes... No lo hemos ganado nunca... Pero bueno, a ver... Llegó tu fin... Ahora, a divertirse... Si Bane inflige demasiado daño... Green Aron soltará el arco... Y recoge y recupera tus habilidades oprimiendo 6... Ok... No me vas a... Sacar mis fechas... Valdito insecto... ¿Te gustó ese combo? ¿Querés más? ¿Querés más? ¿Querés más? ¿Eh? Vale, bien... Muy bien, estamos en la final... Estamos en la final de Aron... A ver... Vamos a tratar de vencerlo... Ahora que aprendí a jugar con Aron, boludo... Voy a tener que cambiar el personaje... Después de un capítulo... Ganá uno por lo menos, por favor... Aún no entiendo como sería ese juego... ¿Dónde está? ¿Dónde está la fecha? No... ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está el arco, boludo? No lo veo... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Veá dónde vino a parar... Ahí está... Estoy apretando... Estoy apretando... No, la vuelve a sacar... Ah, no... Lo tengo, lo tengo, lo tengo en la mano... Por un momento perdí el arco, boludo... Qué inútiles... Si me sacan el arco, eh... Vale, bien... Falta uno para tachar, eh... Es porque me falta una, ¿no? O este fue el final... Mmm... Vamos a ver... Qué es lo que pasa, eh... No sé si estamos... Sí, 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 sí... Volver al laboratorio de Star... Esta ya es otra misión para el martes que viene... Eh... 91 con Lex Luthor jugamos ahora... Eh... Puede ser... Eh... Interesante, sí, puede ser interesante... Pero bueno... Eh... Vamos a estar viendo los trajes alternativos... No me hace caballero... Como recompensa por haber pasado el juego... Va... Estas 10 misiones... Eh... Una pelotude... Pero bueno... A ver... Vamos a tratar de... ¿A dónde estás? Me aso tú, boludo... Scorpion, boludo, mirá... Era Scorpion... Ganar la batalla normal con el personaje para deducar el final... Wonder Woman... Che, ¿dónde está? Acá está... Tiene 3, nada más... Tiene 3... Eh... Vamos a estar viendo los 3... Aunque ya sabemos... Acabamos de ver 2... Pero bueno... Acá tenemos el... Tradicional... El clásico... Bueno... No es el clásico... Pero sí es el... El común de la historia... Eh... Si te gusta el verde... Este personaje te va a gustar demasiado... Si te gusta el amarillo... Eh... Va a ser tu... ¿Qué hacemos? Insugrencia... Insugrencia es el que jugamos recién... Me parece... Si... Este... Que más estilo Robin Hood... Que otra cosa... Eh... Mirá el... Mirá el cuchillo, boludo... ¿A dónde carajo está? Ahora ya entiendo por qué pega con el coso... Con el arco... Es la primera vez que veo el arco con un cuchillo ahí, ¿no? ¿Ustedes? ¿También? Y vamos a estar viendo... La flecha... Que es el último... Así que vamos a estar viendo... La flecha... El de la serie, boludo... Literalmente... El de la serie... No... Este es el mejor... Este es el mejor... ¿Por qué no jugamos con esto? El modo historia, boludo... Este es el mejor, eh... Este es el mejor... Me quedo con este traje, boludo... ¿Para qué cuando terminemos? Dentro de varios meses... ¿Por qué dijo varios meses? Porque el 4 martes es un mes... Así que... Eh... Después... Nos faltan como 22 personajes todavía... Eh... Pero bueno... Cuando terminemos con todo... La historia... No la historia... Porque ya no hemos terminado la historia... Pero es decir... Cuando jugamos todos los laboratorios de Star... Vamos a estar jugando en modo arcade... En modo normal, ¿no? Un arcade... Pero cada capítulo... Con un personaje diferente... Como una... Como una pelea... Común y corriente, ¿no? Pero... Para ver la historia de cada personaje, ¿no? Pero bueno... La verdad que... Gracias por el apoyo que me da cada día... Y bueno... Te mando un beso... Y un abrazo bien grande... A cada uno de ustedes... Espero que lo haya pasado bien... Yo... Lo he pasado bárbaro... Eh... Pero bueno... La verdad que... Te mando un abrazo... Y un beso... Y lo estamos viendo... En las próximas aventuras... Por este canal... Y bueno... Espero que... No sé... Si querés... Podés mandarme... Un correo electrónico... Eh... Te dejo por ahí arriba... Así te pones contacto... Abajo en la descripción de mi video... Te vas a dejar... Todos los links directos... Mi pagana feo... Mi Instagram... Todos estos boludeces... Boludeces... Que no son boludeces... Pero bueno... Lo dejamos hasta acá... Espero... Verlos mañana... Como más... Vídeo... Random... La verdad que no sé que vídeo se va a subir mañana... Pero bueno... La verdad que... Nada... Te mando un beso... Y un beso muy grande... Y nos vemos en la próxima aventura... Bye...